La Biblia Ya hemos hecho los estudios con los estudiantes, al estado real del paciente, pero cada vez son más confusos. ¿A qué se refiere, doctor? Según el diagnóstico, el sujeto cuestiona un súper tratado. Es demasiado consciente del mundo que lo rodea. Esto hace que te protejas reinventándose cada día. Por eso, un día es un bufón y otro día es un discómodo. Si es una especie de locura, es posible que sea un caso de cordura extrema. Cada día se recrea a sí mismo. Tal vez, doctor. Sin embargo, este hombre ha cometido crímenes atroces y inentenimiento para nadie normal. Siempre está enmarcado en una manera oscura de ver las cosas. Es aterrador. Tengo conocimiento de eso, comisionado. ¿Dónde está? Lo tenemos encerrado. Gracias al cielo logramos impedir que envenene por completo el suministro de agua de la ciudad. Es un demente. Cada día que pasa, pienso que solo para él tiene sentido. Oye, chico. ¡Cállate! ¡Me refugna! No, no solo quiero conversar. Últimamente, la gente ya no tiene sentido de humor. Sentido de humor, saco de ángel atrope, nunca podré comprender qué relación humorística hay en el tiempo. ¿Sabes? El tratar de buscarte en vivo a las cosas o a reforma es lo que te impide entender realmente lo que pasa. Dilemigo. Es simplemente no basarse en tantas relaciones a los soldados. Tú me llamas loco. Sin embargo, allí afuera hay un montón de gente que se levanta día a día y se hace una interminable rutina. Tratando de hacerle su miserable interés. Luego recasarle. Eso es triste y, por sobre todo, patético. ¿Qué ha ido al amor y a esos sentimientos? ¿Lunos inmensos y serían una locura? Yo pensé que ni siquiera era malo. Ya diría loco. Este mundo es una broma. Se basa por las dos irracionales que le dan o se quita. Y un aspecto de amor De ahí le hago Déjame contar tu cuento Es la historia del pequeño Yo Si señor, muchas gracias, he llegado bien Si, espero no defraudarlo Mi esposa y yo estamos muy emocionados por esto Se produjo un robo de coches en el centro comercial de Cótica Resultando del asignato de dos guardias y tres civiles Se cree que los responsables del acto Serían supuestamente la banda Capucha Roca Que ha sometido la ciudad de Cótica en una ola de crimen La policía ha confirmado Que aún no se cuenta con una descripción oficial de dos maneras Le he traído algo de ver señor Desde la noche que no lo he visto en casa Si Alfred, estoy investigando sobre los últimos crímenes ocurridos Es una banda de criminales que se hace llamar Capucha Roca Comprende señor, me sorprende que aún no haya dado a la policía Si Alfred, es que aparentemente siempre cambian su modo de operar No fueron primeras menores, sin embargo los últimos acontecimientos indican que todo ha salido de control No se desanime señor, ya los va a atrapar Es fácil decirlo Alfred, pero... Desde que mamá y papá murieron, me juré que no le pasaría lo mismo a lo demás Quise ser un ejemplo para cada uno Pero cada vez parece un desquiciado que pone todo cabeza abajo Es que eso ha sido siempre señor Mucho antes de que usted haya querido cambiar las cosas No todo el mundo es malo Usted realmente logró darle otra visión a las personas Hay quienes actúan irracionalmente por naturaleza Gente que disfruta solo con ver el mundo arder Pero lo importante es que muchos ven en usted la esperanza Tal vez Alfred, pero... A veces hasta yo cuestiono la racionalidad en actos Hola Jenny Si Nunca me había sentido tan feliz Ya tengo el vestuario Y esta tarde tendría que ir a ver Cuáles son las condiciones del contrato para empezar a actuar en el programa Si La hora de la comedia Si Me esforzaré porque todo salga bien En serio Te lo prometo Trataré Que cuando nuestro hijo nazca Sea el niño más feliz del mundo Tendrá una familia que lo adore Y no le faltará absolutamente nada Todo saldrá bien ¿Qué pasa Jim? He conseguido información sobre la onda llamada Capucha Roca Aparentemente son tres o cuatro personas Pero quien ha cometido los dos asesinatos Se cree que es el líder Porque tiene las mismas características en cada víctima Otro infeliz demente Otro infeliz demente Lo detendré ¿Sabes qué te hace acá? Lamento de hecho haberte bienvenido a la vida Pero el papel para la obra fue heredado a otra persona Alguien de mayor empresa que yo Dio el papel de los niños y familiares ¿Qué le voy a decir a mi esposa? Que vine al pedo y que un director Quien sea de un solo de sus parientes Y me tomó el papel Que perdí mi trabajo en vano No me va a perdonar Pues quédate con la mierda Te invito a trabajar Lo necesito No sé qué voy a decirle a mi esposa Te prometí que todo iba a salir bien No te preocupes Te da nada más algo para proponerte Lo primero díganos Aquí tanto nadie te ha puesto a hacer por tu empresa Lo que sea Ya ni a mi miedo Está bien amigo Dale sexta y media noche En su propio calle Y jamás tengas que preocuparte por tu familia ¿Qué pasa amigo? Me encontraron a mi casa Quisieron robar Mi esposa escuchó unos ruidos A ver qué pasaba La luna y me dispararon en la oscuridad Quisieron a mi esposa Lamenta pero Tal vez quisiera estar solo Nos vemos a la medianoche como habíamos Acordado No escucharon lo que les dije No tiene ningún sentido No nos acompañen No quieras pasarte el listo amigo Te tocó un trato así que cumple Mañana te encargarás de darle una prueba de sedente a la doña Así que nos vemos hoy en la medianoche Está bien Acordó un concomitación ¡Gracias por ver el video!